Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, a quien sea cuando vea esto. Estoy haciendo el calendario de cuaresma, como todos los días. Esta mañana me conecté a las nueve, como siempre. Empecé la reunión, vi a la gente, tuvimos como un intercambio mínimo. Mostré la imagen y se cortó. Después se volvió a cortar. Bueno, no sé, no funciona algo. Intenté desde el teléfono y tampoco me funcionó. No es un buen día, pero en un fe, con una salita como privada y cerrada, donde no hay ruido, que está buenísima para grabar, hace un calor de locos. Es impresionante. Hay humedad y un calor tremendo en Buenos Aires. Y bueno, voy a hacer el calendario desde acá, lo grabo y lo verá todo el mundo grabado. Ya lo intenté hace un rato, también se me cortó desde acá. Evidentemente algo pasa hoy, o con las conexiones, o con alguna cosa. Traje para hoy una obra de Lucas Kranach, que ahí está, que me gusta mucho porque es la obra de Kranach, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires. Y es una obra que tengo muy vista a lo largo de mi vida, que me parece súper interesante. Es una crucifixión, como bastante obvia. Está Cristo en el medio, los ladrones a los costados, los ladrones están puestos en un ángulo tal que ayudan a acentuar, fíjense que se los voy a marcar un poquito, la perspectiva, o insinuar una perspectiva que de una especialidad que está buena para la obra. Fíjense que este como para acá, y este como para acá. Entonces parece que hubiera como dos líneas que ayudan al punto de fuga. Y entonces esto hace que el cuadro tenga mucha más idea de perspectiva, que es lo que estaba de moda a principios del siglo XVI, cuando Kranach pintó esta obra. Tiene un par de elementos muy dramáticos. El paño de pureza que tiene Cristo, fíjense que vuela como muy exageradamente. Estoy buscando una herramienta para acercarlo. Se vuela de una manera muy dramática. Después tiene los dos ladrones de los costados, el buen ladrón a la derecha, como siempre, como más arrepentido, que es el que después se salva, el que Cristo le dice que va a estar con él en el paraíso. Cristo aún vivo, el mal ladrón a la izquierda, claramente que mira para otro lado, con una actitud de desprecio, etc. Debajo están las mujeres y San Juan, la Virgen supermal, no sé si está como desmayándose o algo así, y el centurión que se convierte a la derecha, con el dedito señalando, que es el que dice, bueno, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y termina convirtiéndose. Por el tema de que Cristo aún está vivo, las tinieblas todavía no terminan de cubrir el cielo, y cuando él muera, bueno, se va a poner todo el cielo negro, según el relato evangélico. Y este relato, o sea, esta pintura tiene un relato, un correlato con el texto del capítulo 27 del Evangelio de San Marcos, creo que es, o San Mateo. Ahora me confundí, lo leí hace un rato y ya me confundí en eso. Pero bueno, lo que dice el texto evangélico es que los que pasaban se burlaban de él. Y acá pasa solamente uno, pasa el centurión. Pero hay dos versiones más de este cuadro del mismo autor. Fíjense qué interesantes. Esta es una. Y esta es la otra. Esta es mucho más parecida a la que está en Argentina. Y la fíjense, inclusive, por ejemplo, el grupo de las mujeres, a nuestra izquierda, es como casi igual. Voy a decir rápido el jueguito de uno al otro. Y la Virgen está muy parecida. La situación es muy igual. Pero a la derecha, ahora, hay más gente. Aparte del centurión, vienen un par más de personas. Me gusta cómo el pintor caracteriza claramente, con los rostros feos y lindos, a la gente buena y a la gente mala. Esa asociación de belleza con bondad súper obvia. Está el que mira para arriba de este grupo, que es el que se convierte, pero los demás con caras como enojadas y malas. Mientras que en este lado son todos mucho más lindos y más tranquilos. Y más, no sé, tienen como otro tipo de forma de ser. Y se nota que son las mujeres arrepentidas, que están ahí acompañando a Jesús. Lo mismo pasa con los ladrones. El buen ladrón es este. Y el mal ladrón, narigón, despeinado, etc. Hay una cosa como de una gran obviedad. Acá el paño de pureza vuela un poco menos. El cielo está más luminoso. Y en el otro es este. Acá sí hay una multitud de gente. Están las mujeres igual a la izquierda. Hay una cantidad inmensa de personajes. Y acá realmente se acentúa el dramatismo desde el punto de vista por la multitud, las lanzas, etc. El paño de pureza vuela está igual, súper movedizo. Me llama la atención, no entiendo bien la cuestión, pero fíjense que en los tres cuadros el mal ladrón, o sea el que vemos nosotros a la derecha, es más gordo. Y el buen ladrón es más flaco y Cristo es flaco. No sé, acá hay un tema con la gordura asociado a la maldad que no termino de entender, no lo manejo para nada, pero me parece que es llamativo. Y el tema del cielo, bueno, en cada uno de los cuadros se va como poniendo diferente. Desde mi punto de vista, el que está como mejor conservado y el que tiene un planteo de color, etc., que me gusta más, pero esto es puramente personal, es el que está en Buenos Aires, la sala Hirsch del Museo Nacional de Bellas Artes. Que de paso les digo, si están en Buenos Aires o si pasan por Buenos Aires, el museo es gratuito y pueden ir a verlo cuantas veces quieran y estar conmigo. Y los otros dos que mostré están en la Alte Pinacotec, la vieja pinacoteca de Múnich, y en el Museo de Historia del Arte de Viena. Son todos cuadros de tamaño pequeño, evidentemente para espacios reducidos, no son grandes pinturas de altar ni obras inmensas. Y todos cuentan la misma historia, pero bueno, con variantes. Evidentemente hubo soluciones que al pintor le resultaron buenas, y entonces, bueno, ese paño de pureza que se mueveba tanto, el cielo a medio cubrirse, las posiciones de las mujeres, bueno, como pasa en muchos doctores de esta época, si resultaba, se van copiando a sí mismos o copiándoles a otros con total impunidad y tranquilidad, y la verdad es que está bueno porque resulta. Insisto, esto es Lucas Kranach, La crucifixión de Cristo. Esperemos que mañana funcione todo bien para poder hacer la conexión normal, vía Zoom, con la gente que está en vivo y todo lo demás. Si no pasa, volveré a hacer esto. Me voy a algún lugar, me tomo un café, y hago la reunión desde acá o desde otro lado, y mando después la grabación, la subo a YouTube y todo lo demás. Gracias a toda la gente que está viendo esto por YouTube, gracias a la gente que deja comentarios, gracias a la gente que pone me gusta, todo esto ayuda a que pasen cosas que no sé cuáles son, no tengo tampoco un plan de que pasen ciertas cosas y no otras, pero empiezan a pasar cosas porque los algoritmos leen toda esa información y en base a eso difunden las cosas para más lugares. Gracias a todos, hasta mañana, hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.